Comenzamos realizando una división en el centro hasta llegar a este punto. Después dividimos laterales por atrás de la orejita y sujetamos con una pinza y el resto de cabello lo sujetamos con una liga provisionalmente. Como pueden ver de este lado ya me adelanté, pero haremos exactamente lo mismo de este lado. Lo siguiente que haremos será trabajar con la sección de este lado. Tomamos una distancia de tres dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera inclinada. Y ya una vez que hemos realizado la división separamos este cabello por el momento realizando un torcidito para evitar que se una con el resto. Después tomamos una distancia de dos dedos de esta manera y ahí donde marque vamos a realizar una división inclinada que termina aproximadamente a final de cera. Una vez que hemos realizado la división separamos realizando un torcidito y en total nos tienen que quedar tres secciones como estas. Ahora vamos a trabajar con esta sección de cabello, peinamos súper bien para realizar una coleta y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Después me voy a brincar una sección y me voy a pasar a la primera, peinamos súper bien y en el centro colocamos otra liga. Ahora voy a volver con la sección que nos brincamos, como pueden ver la voy a peinar hacia arriba y la voy a dirigir hacia el lado derecho. Después con la ayuda de un cepillo pequeño como este peinamos súper bien esta área para que nos quede liso y después vamos a sujetar esta sección a la coleta que hicimos del lado derecho. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado, vamos a peinar súper bien esta sección del centro, dirigimos hacia el lado izquierdo y unimos a la coleta de ese lado con una liga de esta manera. Ahora vamos a trabajar con esta coleta, peinamos súper bien este mechón de cabello, pasamos los dedos para darle el efecto listón y unimos a la coleta con una liga. Después hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Para este paso es totalmente opcional y voy a decorar con estas piedritas acrílicas, las estaré colocando de esta manera, estas vienen como en tirita pero también tienen adhesivo por la parte de atrás, colocamos y cortamos a nuestro gusto. Y como les mencioné anteriormente, estas piedritas ya vienen con adhesivo pero si quieren reforzar pueden colocar un poquito de pegamento para pestañas. Después agregamos unos lindos accesorios si así lo desean, soltamos el resto de cabello, peinamos súper bien y como toque final voy a utilizar este spray con glitter de la marca Cuanet. Y listo, así es como queda este lindo peinado, espero que les haya gustado. Si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Gracias por vernos, nos vemos en un próximo video. Bye!